Si volverá a mentir, lo sé, volverá a engañarme Y yo caeré en su trampante, estafa que me encanta Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera ceder y abandonar esta prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarme, como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste, en tu cruz Debo dejarle y no puedo evitarme, como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Yo empiezo las trambotecas con sus loqueras Si se esconde, debe ser en la casita de muñecas O mejor por la cocina, vamos Sí, tienes razón Gregorio siempre hacía una chama así tan inocente, ¿verdad? Tan sin malicia Espero que no haya pasado nada Uy, entre locos entienden Uy, pero es que siempre me equivoco con estas tres Yo juraba que estaba hablando con Anastasia Porque son idénticas, exactas ¿Y a esta qué le pasó? Nada, que le pegó la luna Y le dio hasta con el tobo porque le desfondó la mollera íntegra A ver, ¿qué ha pasado con Gregorio? ¿Le avisaron ya a la policía? Teo Baldo está en eso y Piela está buscando en la calle Seguro que la encuentran rápido y yo no creo que esté lejos de aquí Eso mismo digo yo Y papá gritándole a uno Yo que iba tan contenta a decirle que sí, que por fin iba a trabajar Y él me salió con esas cosas tan horrendas Tú lo viste, Mateo Me gritó, me insultó, casi que me pega Sí Don Toño La mata de la ecuanimidad No Sí, sí, te lo juro Me dijo que iba a trabajar yo si yo era un inútil Y me mandó a ayudar a Mateo a sacarle unas fotos a la Cruz de los Sueños Y todo porque Gregorio se escondió Quién sabe en qué hueco de esta selva que tenemos por jardín Quiero hasta el último empleado de la joyería cuidando la Cruz de los Sueños y la colección privada Está claro Nadie va a robar a Antonio Borowski Cálmate, Toño Aún tú estás convaleciente Recuerda que vienes de pasar toda una noche en la clínica ¡A la lluvia, sí, a la clínica! Tú, León Y toda esa porquería de Gregorio Si mi Cruz de los Sueños desaparece, Bromelia Yo te juro por lo más sagrado Que te voy a responsabilizar a ti Entonces vamos a buscar la joya ahora mismo, abuelo Y la metemos en la bóveda de la joyería No nos vamos a dejar que nos madruguen Yo mandé a fotografiar el detalle en la joya Para tener un registro perfecto de ella Quiero estar absolutamente seguro De cuál es la original Si la copia la hagan de oro y diamantes Eso no hace falta, abuelo El sistema de seguridad que yo tengo en la joyería es tan eficaz Que por ahí no pasa el aire sin que yo lo sepa Tengo cámaras escondidas y visibles Sensores infrarrojos Reconocimiento de huella y de voz Es una fortaleza Ha pasado mucho tiempo, papá Y no sabemos nada de Gregoria De angustia En la casa de muñecas tampoco está Pero quiero que te quedes tranquila Porque yo sé que hoy ha sido un día muy duro Primero la isla Esto que nos está pasando Ahora desaparece Gregorio Y mi papá en la casa ha hecho una furia Por eso digo Si don Toño está así Es mejor no entrar todavía Aún no es el momento ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que nunca es el momento De verdad que yo no te entiendo, Anastasia Siempre andas así Como queriendo decirme algo Como... No sé, como... Como queriendo darme una oportunidad Una luz verde Pero después no pasa nada Sí Yo tengo que decirte algo Pero tengo miedo ¿Cómo le vas a tener miedo a una esperanza? No te vayas a poner como loco Tengo miedo a tu reacción A lo que me vayas a decir Esto no es tan fácil Yo te amo Y esto no es tan fácil Que lo que te pasa Mi loquita Pía Si se ha sabido algo de Gregorio Por favor díganos que está bien ¿Se sabe algo? No Aún no se sabe nada Ya va, ya va, ya va Yo no quiero volver a mi casa Allá todos me odian No, hombre, Goyita ¿Qué vale? ¿Qué odio? ¿Ni qué canguro con cintillo? Vale, lo que pasa es que esa gente es muy ocupada ¿Ocupada en qué? Mi papá dice que no sirven para nada Ah, bueno, si eso Yo no se lo voy a discutir, ¿sabes? Pero bueno, ella también tiene a Pía, ¿sabes? Que ella sí la quiere así, vuelta y vuelta La quiere así, grandote Como una madre No, no me quieren Si me quisieran Me comprarán ropa Y mis sobrinas no me vieran con esa cara tan rara Y bueno, y me dejarán usar faldas cortas Mire, vamos a decir una cosa Vamos allá hasta la casa Y después discútero de la percha con la señora Pía Oye, vengan, sí, vámonos No, no, no Yo me quiero quedar contigo Para siempre ¿Ya hablaste con la policía? No se pudo hacer nada Hay que esperar 72 horas para reportar a Gregoria como desaparecida Eso lo imaginé, pero no te preocupes Yo tengo un amigo que es comisario Lo voy a llamar, les pongo el caso O decir, ven, es una búsqueda Esto es insólito Pero tú les dijiste que Gregoria es una muchacha especial Les hablaste de su condición ¿Quién diablos te crees que eres tú para venir a supervisarme? Ya bastante tengo con los gritos y los insultos de papá Para que encima vengas tú a mandarme Teobaldo, Teobaldo, por favor Serénate Estoy harto, estoy harto de esta casa Estoy harto de esta familia Estoy harto de ese viejo que cada rato me hace sentir como un inútil ¡Nada lo complace! Teobaldo, entiende que Don Toño está bastante angustiado con la desaparición de Gregoria Y no solamente él, todos estamos así Pues yo no pienso amargarme la vida ni por papá Ni por Gregoria, ni por nadie Hale caso a mi vieja, ¿verdad? Mira, Maco es un lince en las calles Él la va a encontrar rapidito Además, Gregoria pega duro, esa chama se sabe defender ¿Y ustedes qué? Ya conversaron, me imagino, ¿no? ¿Será que podemos hablar de eso en otro momento, mamá? Ningún, ningún Espero que todo haya quedado bien clarito Porque Don Toño los está esperando para saber qué pasó en la bendita isla esa Yolanda, escúchame ¡Nada! Mija Tú le dijiste la verdad Fotografiar la joya y el megasistema de seguridad de Ovidio No sirve de nada si seguimos con el ladrón metido en la casa, Toño Y ese es Aureliano Promelia tiene razón, papá Hay que echar a Aureliano de esta casa Y así nadie se roba nada ¡Nada de nada! Yo fui el primero en decírtelo, abuelo Aureliano es una amenaza para las joyas de la familia Pero, abuelo, es que yo hablo en ruso O en sánscrito ¿O en qué? Ustedes son lerdos Ya lo dije Aureliano se queda en esta casa porque lo digo yo Porque me da la real gana Y porque tengo razones de peso para que así sea Se queda y punto No se abre más del asunto ¿Está claro? Está cometiendo un error, abuelo Aureliano se queda en esta casa, Ovidio Así persiga a tu mujer Ya Yo le alcanzo ahora Entonces ¿Quién empieza? Mire, mamá Nosotros hablamos Y a pesar de que nos queremos mucho O demasiado Quédese tranquila porque no pasó nada entre nosotros Hablaron y Y se lo dijeron todo Ay, mija Me imagino lo difícil que fue, ¿no? Fue difícil Pero hay cosas que no tienen remedio, Yolanda Se dijo todo lo que se pudo Nosotros ya nos entendimos Y bueno, nos dimos cuenta que no podemos hacer una historia bonita Sobre el sufrimiento de los demás, ¿no? Ay, gracias, Virgen del Carmen Eso me tranquiliza, por lo menos Yo estaba tan preocupada pensando que ustedes me estaban engañando otra vez con eso de intercambiarse ¿Cómo que intercambiarse? No prefiere a él Prefiere a ese bastardo A ese expresidiario antes que a mí, que soy su nieto Ay, bueno, bienvenido al club ¿Qué fue lo que te dijeron? Yo que he trabajado para ese viejo desde que tengo uso de razón Que lo dejé que hiciera con mi vida lo que él dispuso Yo que lo complazco en todo Hasta me casé contigo para complacerlo porque él te quería en la familia Ovidio, Ovidio, tranquilo Tu abuelo está alterado, no sabe lo que dice Mañana te pedirá disculpas ¡Pero no ves lo que me está haciendo! Eso es lo que yo detesto de papá Lo cruel y lo malagradecido que es con nosotros Pero se va a arrepentir Porque cuando él menos lo espere Voy a agarrar a mi mujer y a mi hija y me voy a largar de aquí Y vamos a ver si su hijo bastardo le sirve tanto como le he servido yo Ovidio, Ovidio, por favor, espérate, ¿qué vas a hacer? Mamá, mamá, encontré la llave Ahora lo que hay que hacer es ir a la capilla La cruz de los sueños está guardada ahí ¿Qué dicen? ¿Vamos a sacarla? No, 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 señora Tú no dices nada por decirlo, mamá Aquí está pasando algo Sí, pasa que Gregoria se perdió Y esta casa está patas para arriba Eso es lo único que está pasando Vaya para adentro y ayude, mijo Aquí todo el mundo está desesperado Yo me quedo aquí echando una conversadita con ella Sí Es mejor que entres Si don Toño está desesperado y todavía no te ha visto Puede ser peor Vaya, mijo, vaya En esta casa todo el mundo anda con un misterio Y yo voy a averiguar qué es lo que está pasando No le dijiste nada, ¿verdad? Él aún no sabe que son trillizas No pude, Yolanda No pude decirle nada No, papá A mí me preocupa Gregoria Ella debe estar muy mala Así que con su permiso Nos vemos ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves así? ¿Cómo va lo planeado? Mi hijo sigue empeñado en ser un santurrón Tu hijo es un hombre de Dios No un santurrón Es un hombre Mucho más que todos los que he conocido ¿Así? Mucho más hombre que yo Eso quiere decir que no sabe todavía reconocer a una hembra cuando la ve Ay, Teobardo, aquí no pude decir Entonces espérame que es el hotel En la habitación de siempre Eso no está bien, Teobardo No quiero, vale A ver, nada más dímelo Y terminamos esta relación laboral Eso sí Te atieres a las consecuencias Se suspende el depósito que se hace En el único banco Del pueblito ese donde naciste Lo escoges Bueno, si me lo pones así Ya sabes mi respuesta No tengo otra opción Mire, hoyita, nos regresamos ya, ¿sabes? Si sea caminando, en carrito o volando Porque esa gente ya le había avisado a la policía Y no deben estar buscando Y yo a la policía, ¿sabe cómo es? En películas y asustado, ¿oyó? ¿Por qué? Bueno, porque yo estuve preso ¿Por qué? Bueno, porque le di una parisa a un tipo Y por poco lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se fue con la mujer Chica, me la quitó Ay, ¿por qué? No, no, pero qué hueso Mire, si quiere, nos vamos para la casa Ya, ya seguimos jugando el porqué, ¿oyó? Quieto Es otra señorita Voy al piso Por eso que le haya dedicado toda mi vida a cuidar a Gregoria Para él nada va a tener sentido Porque ahora Gregoria se perdió Dios mío Quédate tranquila Quédate tranquila, pía Gregoria va a aparecer Dios, ahora Claro, ahora va a exponer mi vida Como si fuese un documental Que si salí embarazada a los 15 años Que si Que si Tuve un hijo siendo soltera Dios mío Gregoria Gregoria Mamá Ya me enteras, mami Ay, hijito Abrazo Abrazo Me quiero morir Chiquito Gregoria Ay Mire, es que ustedes no se dan cuenta Que bueno, que Que ya no es normal, ¿ves? Bueno, o sea que Que ella es como de otro planeta, ¿sabe? Ella está hecha de porcelana, ¿ves? Míralo los ojos, míralo los ojitos, míralo los ojitos Míralo, míralo, ¿ves? Para que te vea como se le lavan Bueno, las malas mañas La rabia Y la tristeza, ¿oyó? O sea, porque es que ella Bueno Ella es como la infanta eterna, ¿me entiendes? Es así purita, ¿sabe? Purita así como Como a huevo, teyón Bueno, buena gente y todo, ¿sabe? Basta de chachara y dile que se venga No, pero no ve como así No ve que le va a borrar la sonrisa Y eso no es de caballero, ¿vale? Porque ella, bueno Ella, ¿verdad? O sea, gollita, le sonríe a todo el mundo, ¿sabe? Sin importarle quién Se sea negrito, blanquito, gordito Feíto, chiquito, elegante Y hasta, bueno Pata en el suelo y mal hablado como yo, ¿me entiendes? Es que lo que pasa es que, bueno A mí nadie, ¿ves? Nadie me había regalado una sonrisa así Desde hace mucho tiempo, ¿ves? Y bueno, entonces, pues Ah, mi capitán se la va a llevar así a la brava Entienda que la señorita está solicitada Bueno, pero claro O sea, ¿cómo no va a estar solicitada? Es que si yo tuviera plata La encargaría por docenas, ¿me entiendes? Entonces, hágame el favor Y no se me la lleve así, ¿verdad? A empujones, ¿sabe? Porque, ¿sabe lo que puede pasar? Que después llega la gente de su planeta Y no nos manda a otra Y entonces, ahí sí es verdad Que nos fregamos, ¿me entiendes? Bien, bueno, pues El tipo no salió a planetario ahora Ah, bueno, gente Entonces, ¿no me cree? Bueno, mire, aquí está, mire Se la presento Ella, ella es gollita, ¿ves? Gregoria Bueno La amiga más especial Que cualquier persona pueda tener, ¿sabe? Y bueno, ¿sabe una cosa? Si ya la vio, ya está listo Porque el que conoce a Gregoria No la olvida más nunca Porque, porque gollita es fácil de querer Y difícil de olvidar Para que lo sepa, ¿oyó? Eso lo digo yo Quédate tranquila, pía Que si el maco está buscando a Gregoria Se nos aparece aquí Sin haberla encontrado Ay, Dios quiere que sea así, Aurelia Ay, claro, Ana Mira, el maco la mueve Te aseguro que la mueve Pero tú tranquilízate Porque estás así nerviosa Porque se viene Todavía no has hablado con tu padre Ay, Yolanda Por Dios, yo prefiero que aparezca Gregoria Que esté bien Luego yo me presento frente a él Con ella Y ya Bueno Entonces yo voy a darme una vuelta Por el despacho Para ver cómo están las aguas Como el que no quiere la cosa, ¿no? Eh, yo Yo te acompaño, Nicolás Ve con cuidado, niño Toño anda como un energúmeno No te preocupes, vieja Que Nicolás y yo resolvemos esto ¿Y tú no vienes con nosotros? Bueno, la verdad es que no, ¿oyó? ¿Por qué? Bueno, mire, no vayamos a empezar Con el jueguito del porqué otra vez Mire, vaya para su casa Que yo la visito luego No, si tú no vienes con nosotros Yo me quedo No me muevo Señorita, acompáñenos Mire que tenemos mucha hambre No, no y no No, está bien, doy Yo te redacto Sendo currículum vital Y tú me haces que da mal Ay, no está bien, pues Vámonos todos Con el favor de Dios No sale a la patrulla Y así aprovechamos Y cuando llegamos a su familia Pasamos por la comisaría Y así cerramos el caso ¿Viste, Maco? Vamos a ir a una comisaría de verdad Llamas a la compañía aseguradora Y pídele un inventario De las joyas de la familia E inmediatamente llamas A otra compañía de seguros Y sacas una póliza Sin que nadie se entere ¿Está claro? Está bien Aquiles Sí, papá Averigo qué pasó con Gregorio Y espero que me traigas Buenas noticias Sí, papá Y tú, Nicolás Ve con tu mamá Y dile que cuando tenga el valor De darme la cara Espero que me dé una explicación satisfactoria De por qué Gregorio Se fue corriendo de su casa Ahora sí, Aureliano Ven, siéntate Quiero que me cuentes De pe a pa Que fue lo que pasó Con la sorda Allí en la isla Y espero que todo esté arreglado No quiero tener más problemas Que solucionar Tú también Tú también quieres reírte de mí Yo sé que estás loca Por resbalarte con Aureliano Pero te vas a quedar con las ganas Déjame Me tienes harta Con tus celos, Ovidio ¿Tú crees que a mí esta peleadera Me hace feliz, chico? No, Vale, no Me pone mal Es que no entiendo Lo que nos pasó No entiendo Cómo ni cuándo Cogimos barranco Y dejamos de ser Lo que éramos, chico Lo que éramos ¿Qué éramos, Anastasia? Dime qué Una pareja Mal que bien Éramos una pareja Es verdad La gente no Tiraba cohetes Y decía Perro Miren a esa pareja Tan cochambrosamente feliz Pero nos iba bien, Ovidio No, te iba bien a ti De la noche a la mañana La muchacha del barrio Emparentada con el viejo Borofsky Un adorno exótico Y una inversión segura a la vez No fue fácil Pero complacía al abuelo Pero uno se cansa, Anastasia ¿Y tú te cansaste de mí? De ti De tu belleza De tu estrambótica forma de ser Yo no sé si alguna vez estuve enamorado de ti No lo creo Y en este momento Y en este instante No te amo Ya lo veo Entonces si eso es así No veo qué sentido Tenga que sigamos juntos El hecho de que yo no te ame No significa que quiera divorciarme de ti Que te quede bien claro, Anastasia No importa lo que tú me hayas hecho Ni lo que pienses hacerme No importa lo mucho que yo te odie Pero nunca Oye lo bien Anastasia Nunca me voy a divorciar de ti Estás enfermo, Vivio Yo no te he hecho nada, madre Los celos te están haciendo ver cosas que no existen Es que no te das cuenta A lo mejor Pero solo hay una forma de saberlo Y esa es preguntándole a Aureliano ¿Qué me dices? Vamos a hablar con él ¿No te calló lo que te dijo Alexandra? No, Alexandra no Papá, Anastasia No Alexandra Dije Alexandra No aclararon nada, ¿verdad? ¿Qué se supone que teníamos que aclarar? Ve y tráeme a Anastasia ya Vamos a terminar con esta guachafita ahora mismo ¿Por qué no le dicen? Ni dejan que otro le digan que ustedes son trillizas Yo te voy a decir por qué Porque ustedes tres me están jugando sucio Porque ustedes tres me tienen engañado Y yo te lo voy a demostrar Ovidio Ovidio, no, espérate, ¿vale? Soy yo La cosa se está complicando Ovidio salió a buscar a Aureliano No lo pude detener Está bien Voy para allá Paco es mi amigo Y yo lo quiero Él dice palabras muy extrañas Pero monte, si nos cuentan a la comisaría Sí, ya Monte se puede Ya, tranquilo Muévala Tranquilo, nos estamos montando Quieto, malandro Amaco, no No me lo quites Señorita, la patrulla Amaco, no No me lo quites Amaco, no No me lo quites Amaco, no Yo tenía mucho tiempo que no venía a esta capilla Desde que trajimos las cenizas de mi mamá Oye Ay, Mateo, apúrate Que este sitio me pone los pelos de punta Bueno, se hace lo que se puede Constanza Que esto está difícil La verdad que en este lugar Hay como una corriente helada Que da escalofrío Ay, Mateo ¿No te parece que este ambiente está como sobrecargado? Ay, a mí me da miedo Miedo deberías tenerles a la cruz de los sueños Y créeme, Emilia Yo he visto su maldad Y tú ni te imaginas de lo que te estoy hablando Bueno Esto está más difícil de lo que pensaba Es mejor que nos lleven el maletín de aquí Para trabajarlo con más calma Y con otras herramientas ¿Y si llamamos a un cerrajero? Ay No, no A veces dicen unas cosas Que de verdad Lo que provoca es mandarte un preescolar ¿Tú te aseguras que Las joyas están en ese maletín? Yo creo que Que debemos abrirla Ay, no No, no, no Es Mateo Yo creo que mejor no Mira, estamos jugando con cosas Que no conocemos Y podemos salir muy mal parados Pues yo sí estoy de acuerdo con Emilia Es mejor que se abra esa maletín aquí Pues no, no sé No, no estoy segura A mí me sigue pareciendo muy mala idea Además yo no me voy a responsabilizar Por lo que pase Por culpa de esa joya maleta Te llegó tu hora, Aureliano ¿Sabes rezar? Comienza desde allá ¿Tú tienes idea de por qué me habrá dicho eso? ¿No, Navillo? No le hagas caso Mira, cuéntame ¿Cómo te fue en la playa? Me imagino que ya aclararon todo, ¿no? Ope Pues la verdad es que no sé Porque Porque mi viejo me sigue hablando De una tal Alexandra Que yo no conozco Y francamente No entiendo el vacío Ay, no, Navillo Tranquilo, Aureliano, ¿sí? Mira, espérame aquí Que yo voy a buscar a la susodicha Tranquilo Ay, Dios mío Ahora entiendo menos ¡Amaco, me lo van a aguantar! Porque no hay cambio Un detenido se dio a la fuga El indiciado responde el nombre de Macco Y está involucrado en secuestro de agresión Me copia Oca ¡Amaco, Amaco, Amaco! ¡No me gusta! Aquí está la joya No, no No, no la quiero ver No me la muestres Ponla por otro lado Porque por culpa de esa cosa O sea, maldita Mi amigo se murió Tranquila, mami Tranquila, ¿sí? Es hermosa Nunca antes la había visto Bueno, bueno Tú tampoco estás viendo mucho La bendita crujeza No vaya a ser que sea verdad Lo del maleficio y todo eso Además Yo no sé qué haría, Mateo Si a ti te pasara algo malo Emilia ¿Qué es esa chanera de perro En pleno peligro de muerte, mi hijita? Tranquila, Emilia Que no hay maldición que valga Si tú estás cerca de mí Ay, Santa Tecla El maleficio como que ya les cayó Estos encima Epa Epa Eh, Mateo, Mateo Emilia No, un momento, un momento ¿Explicar qué? ¿Pueden, por favor, decirme Cuál es ese misterio que hay Entre una tal Alexandra Y tú, Anastasia? Qué alegría saber Que soy yo Quien te va a responder No, no No, Ovidión No, no lo hagas Por favor Te han estado engañando Todo este tiempo, Aureliano Esa mujer que tú ves ahí Que tienes enfrente No es Anastasia Ella te engañaba Haciéndose pasar por mi mujer Alexandra Es decir Ella Es la hermana sorda De la estrambótica Anastasia Dami fuera Quien se va a imaginar Que la tipa esta fue una boró Y si no, una recompensa No me lleves presa, por favor No, no, mamita Presa no Para tu casa te vamos a llevar, ¿sí? Quédate tranquilita Porque quien le sale de cárcel Es el Maco Preso y sin derecho a pataleo Él no es ningún ladrón Él es bueno y me quiere Tú eres malo Yo te creo, ¿sí? Anda, pero quédate tranquilita, mi amor Quédate tranquilita Dale, Chola, antes que seas Antes de la loquita esta No me estés diciendo loca Y no me hablen como si yo fuera una gafa Ay, Maco, ¿dónde estás? No, yo intenté decirte la verdad Yo quise Pero no pude Ah, pero bueno, chica Por favor Deberías reivindicar un poco tu Tu autoestima Y no sé, hacer una vida de verdad Y dejar de estar imitando a tus hermanas ¿Tú no te has puesto a pensar Que Anastasia es la más perjudicada En ese raro jueguito que tienen ustedes tres? ¿Tres? Sí Ah, es verdad que tú no lo sabías Es verdad que no lo sabías Pues sí La estrambótica Anastasia Tiene dos hermanas idénticas Son trillizas Yo tengo que salir de aquí Esa cosa me tiene hiperasustada Mateo, Mateo Llamo a un helicóptero para que me saque de aquí Constanza Estamos en un sótano No te mortifiques más Que ya nos vamos de aquí ¿Verdad, Emilia? Esta joya quiere salir de aquí ¿Qué? Ahora la joya te está mandando mensajes de texto Ay, Mateo, por favor Mateo Yo quiero salir de aquí Por favor, apúrate Yo necesito oxigenarme Si no me voy a terminar convirtiendo en una momia azteca En eso ando, Constanza Pero, por favor Tenga un poquito de paciencia Es que esto No sé qué pasa Pero no abre Pero, ¿por qué no la abres con un gancho de pelo? Emilia Emilia, ¿qué estás haciendo? Deja de mirar eso, Emilia Ay, Dios mío Me aterro Me asusto Tú no entiendes que esa cosa es como una serpiente Que te mira Te hipnotiza Y luego te pica Es que yo no sé qué pasa Pero es que la puerta no abre Pareciera que estuviera como sellada Eso fue que dejamos la llave del otro lado Ay, Ser Sellada, dijiste Ay, me crispo Llama ya a emergencia Porque yo soy capaz de morirme Cuán larga soy Si no me sacan de aquí Es cierto Que yo no soy Anastasia Y también es verdad Que somos trillizas Al principio Tú me confundiste con ella Y yo te seguí el juego Sin darle mucha importancia Pero se enamoró de ti Y tal, pana Así de simple ¿Tú me entiendes? Bueno, y prolongó la mentira, pues Y tal, bueno, nada No vale Ya va, ya va Tranquilo Tranquilo No estás viendo doble Son dos Fíjate bien Una Y dos Pero esta Tampoco es Anastasia Aureliano Ella es Catalina La otra hermana de Anastasia Una malandra de barrio Mira, me paras eso ahí, papito A mí me respetas ¿Y sabes por qué? Cuidadito, pana Mira que estoy en casa ajena Y no me hagas perder la cordura Mira que yo sí te pongo a llorar Vaya, vaya Veo que se están entendiendo Precisamente Esto es lo que yo quería evitar Lo que mal empieza Mal acaba Me hubieras hecho caso Muchacha Usted tiene razón Don Toño Yo me merezco Todo lo que está pasando Y disculpe por Por no decirle toda la verdad Aureliano En la isla Ya lo intenté De verdad Pero no pude No me salió ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué nunca me hicieron nada? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido que hayamos venido hasta aquí Sí No has dejado ni que te toque pues Ah, no sé Debe ser que quieres que lo hagamos con ropa ¿Verdad, mi mamá? Vinimos aquí porque tú insististe Y bueno, porque este es el lugar que nosotros tenemos para hablar Ah, para hablar Bueno Yo no sabía que ahora le decían a eso sí Porque que yo sepa Tú y yo somos amantes Y eso está clarito No, Jovaldo Esto se acabó ya Yo te lo dije Lo siento ¿Lo sientes? No, 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 no Tú no sientes nada Porque aquí Nada se ha terminado Ya yo tomé mi decisión ¡Tu decisión fue conmigo! ¡Y por eso me debes un realero! Así que esto se termina Cuando yo lo decida Ven, Violeta Que te voy a ayudar a desnudarte ¡Ay! ¡Suéltame, chico! ¡Que me suelte! ¡Dame en paz! Hasta que por fin Hay una rumba en esta casa Caramba Con este escándalo Solo hace falta la musiquita ¿Qué está pasando? No lo ves Una simpática reunión familiar Está el abuelo Su hijo el bastardo Algunos nietos Ah Y la participación especial De tus dos hermanas Ya Ovidio se encargó De decirle a Aureliano Que ustedes son trillizas Y bueno Que lo tenían engañado Ay, Aureliano No te vayas a sentir estúpido Es que siempre nos pasa ¿Sabes? Todo el mundo nos confunde ¿Y por qué no me dijeron Que eran trillizas? ¿Ah? A mí nadie me puso al tanto De esto Hijo, yo pensé Que estabas enterado En esta casa Todos lo saben Y cuando surgió La confusión La propia Alexandra Dijo que te lo iba a explicar No te lo dijimos antes Porque esperábamos Que ella te lo dijera En ese viaje Que hicieron A la isla Bueno, 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 bueno Tampoco es así Para tanto Igual lo hubiera pasado A cualquiera Fuera de la familia Muy pocas personas Saben que Anastasia Tiene dos hermanas gemelas Publicitariamente No nos conviene Que se sepa Porque ellas suelen Sustituir a Anastasia En algún evento Sí, Catalina y Alexandra A veces se hacen pasar Por la estrambótica A mí muchas veces Me confunden Es que son idénticas Y como no hemos querido Decepcionar a la gente Hemos guardado celosamente Ese secreto Para el público En general Anastasia La estrambótica Anastasia Es única Una sola Sí, pero resulta Que yo no soy el público Yo soy de la familia O Carlos O por lo menos Eso es lo que yo creía ¿No? Y a ustedes A ustedes Como que les encanta Engañar a la gente ¿Verdad? ¿Qué importa no abre? Vamos a tener que llamar Por celular Para que nos vengan a abrir Sí Emilia Emilia, ¿qué hiciste? Ay, Emilia Ay, por favor Ay, me aterro, me asusto Emilia, por favor Ponga esas cosas en el neceser Emilia, por favor Hazme caso Hija, hija Hija, me caso Ay, Mateo Mateo Sácate el zapato Y pégale Pégale Auxilio 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 Esta joya nos quiere matar Auxilio Mateo Mateo Sácate el zapato Y dale De verdad No, no, no Emilia, no A la joya maldita Mamá ¿Qué piedra es esta? Bueno, es simplemente una joya muy cara Pero no hay que hacer un zaperoco por eso Aquí lo importante es que la puerta se trancó No, no, no Esa joya tiene una maldición en serio, Mateo Hija, por favor Hija Hazme caso Pon esa cosa en el neceser Por favor, Emilia Emilia, hazlo Hazlo ya Hazlo Ay Ay Ay, mamá Se abrió Se abrió la puerta Vamos, vamos Podemos irnos Ay, me siento Me siento como si hubiese corrido mil kilómetros Escúchame una cosa, Emilia Escúchame una cosa No vuelvas a tocar ese neceser Es más Mateo, llévalo tú Anda, llévalo tú Permiso A ver, mira Nosotros no somos clones Somos hermanas De las que se quieren mucho Y se lo cuentan todo Y por supuesto que sabíamos No fue intencional, mi pana Lo que pasa es que, bueno La cosa se fue enredando Y suás Nos creías a todas, Anastasia Eso es todo Nosotras solo nos intercambiamos Como figura pública No queríamos engañar a nadie ¿Y por qué no me lo dijeron en ese momento? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué? Porque lo cierto, pana Es que Alexandra está full enamorada de ti ¿No entiendes? Don Toño Quería decírtelo Quería decírtelo Pero nosotros lo convencimos Para que Le diera la oportunidad a Alexandra De que fuera ella Quien te contara toda la verdad Ya Ya No hablen más por mí Suficiente humillación Sí Cometí un error Uno muy grave Te mentí Y eso me duele Por eso me siento mal Merezco todo esto que me está pasando Pero lo hice Porque no quería que se acabara Esta sensación que sentía Cuando Cuando estaba contigo Me sentí segura Amada Protegida Pero te juro que nunca quise hacerte sentir mal Usted me va a perdonar Don Toño Pero ya no aguanto más Muy bien dicho, hija Muy bien dicho Te felicito Pero si me hubieras hecho caso Te hubieras evitado este trago amargo Ay Ay Apártese Apártese que voy Arras Arrasando Ay ¡Sí! ¡Sí! Esta es la única forma de distinguir a mi mujer Es alérgica a las sorquillas Violeta, por favor Perdóname Déjame ayudarte Por favor Sí, déjame Déjame Me golpeaste, chico Me rompiste la boca Pero, pero Violeta Tú sabes que Que fue Fue sin querer De verdad No sé qué me pasó De verdad, perdóname Estás enajenado, chico Como loco ¿Sabes qué? A ti la culpa Te está matando ¿La culpa? No, no, no ¿Cuál culpa? No, no, no Ninguna culpa, Violeta Lo que pasa es que Es que No sé Tú me confundes Me tienes Obstinado Ya Ya no me haces caso Me evitas No sé qué pasa contigo ¿Qué te hice, ah? De todo, chico ¿Qué te hice? De todo Me golpeaste ¿Te parece poco? No, no, no Espera, Violeta Espera un momento Vamos a hablar Estoy seguro Que si hablamos Nos entendemos Pero dame tiempo ¿Tiempo para qué? ¿Ah? ¿Tiempo para qué? No, chico, no Después de esto ¿Qué viene? Yo no te puedo permitir esto Esto se acabó No, 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 Violeta Espera, espera Espera un segundo Lo que pasa es que Yo te amo, Violeta Yo te amo Y De verdad Tú Me importas mucho Y Tengo mucho a perderte Ay, mi amor Buen trabajo Ya pueden retirarse Muy bueno ¿Pueden irse? ¿Vamos? Sí Ay, mi hija Esa hermanita No me va a dar un abrazo Ay, hija Que se andaba como loca Buscándola Ay, mi hija Es fría Ay, tú me vas a dar Ya, mi hija Yo no lo vuelvo a hacer No, Gregorio Por Dios No lo vuelvas a hacer Que me duele En el corazón ¿Oíste, chiquita? Mira Si tú estás brava Muy, muy brava Triste ¿Sabes que me puedes buscar, ah? No te apoyas más Gregorio Por Dios Pía Los policías mataron a Max No, no, no Eso no fue lo que me contaron Él se escapó Le dispararon Pero no le pasó nada Ya lo encontraron Ay, otro golpe Más para Urellano Apuesto que fue muy divertido Burlarse del tonto Ninguna de nosotras Te vio cara de tonto Yo no me hubiera prestado Para el jueguito Si mi hermana Se hubiera enamorado De un bolsa Esa es una excusa Tonta, Anastasia Pudiste arruinar tu matrimonio Pudiste perderlo todo Yo tengo un defecto, don Toño Y es que cuando la gente Que yo quiero Necesita de mí A mí se me olvida todo El dinero El negocio Y la joyería Bueno, ya, ya Lo peor pasó, sí Vamos a confiar en Dios Y pues todo obra para bien Ya Ya se acabó el engaño Aureliano Yo hago lo que sea Con tal de ver feliz A mi hermana Tú no sabes lo importante Que es para ella Sentir que un hombre La pueda amar Aunque sea con una mentira De por medio Es decir Que tú serías capaz De cometer de nuevo Esta locura Sí Por mis hermanas Esta y todas Las locuras necesarias Así tenga que engañar a usted Así que volverá a mentirlo, sé Volverá a engañarme Y yo caer en su trampa Dulce estafa Que me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!